...que este año el Crustáceo Cascarudo será representado por un nuevo competidor, el cual quizá esté ante el mejor día de su joven vida. Este es quizás el mejor joven vida, don Cangrejo. Aún no puedo creer que esté representando al Crustáceo Cascarudo en las Olimpi... ...traer a casa el oro es traer honor y gloria al Crustáceo Cascarudo.